En el cruce de la 31 a Poniente y Nueve Sur de esta ciudad de Puebla, un accidente más. De nueva cuenta se registró un accidente entre dos autos compactos, al parecer uno de los conductores no respetó la luz roja del semáforo y al tratar de ganar el paso chocó contra el otro vehículo, afortunadamente solo hubo daños materiales y durante algunos minutos se generó obviamente el congestionamiento en la vialidad hasta que fueron retiradas las unidades.